Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con una notición, una de las noticias del día sin ninguna duda y es que Dani Alves se ofrece al Barcelona, Dani Alves quiere regresar al Barça información que salía ayer por anoche y que hoy mismo lo ha confirmado el propio Dani Alves ¿Sería un buen fichaje? ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, vamos con esta información de Dani Alves porque ayer salía la información que decía en lo siguiente Dani Alves quiere volver a jugar en el Barça, ya ha llamado al club para ofrecerse El dinero no sería ningún problema, quiere volver sí o sí, en el Barça aún no han tomado una decisión Esta es la información que ayer salía por anoche, información que a muchos culés le ilusionaba Y ahora os explico por qué, ¿no? Pero hoy además salía en Sport una entrevista a Dani Alves que dice Si el Barça cree que me necesita, solo tiene que llamarme Palabras de Dani Alves que confirma la información y confirma que estaría dispuesto a volver al Barcelona El único lugar en este mundo donde tengo casa es en Barcelona, es lo que asegura Y dice eso, si el Barça cree que me necesita, solo tiene que llamarme ¿Qué hace ahora Dani Alves? Dice, estuve prácticamente dos años sin vacaciones y ahora pues me he tomado unos meses para estar un poco más tranquilo Y dice que lo que está buscando ahora mismo es otro equipo para luchar por títulos Que sigue con ambición y sigue con ganas de conseguir títulos Ni más ni menos Dice, corre igual o corre mejor porque sabe cuando tiene que administrarse Y dice que hace lo mismo que antes, que sigue en plena forma A ver, esto es verdad, lógicamente no es el Dani Alves que cuando estuvo en el Barcelona No es ese Dani Alves tan explosivo, con tanta resistencia Pero se la ha visto incluso en la última Copa América y tal que ha estado bien Incluso en los Juegos Olímpicos, Dani Alves hizo unos Juegos Olímpicos increíbles Lo que pasa que tiene 38 años Pero claro, 38 años si te cuidas mucho y tienes el estado físico que tiene Dani Alves todavía puede rendir, ni más ni menos Y luego lo que dice es eso, que estaría dispuesto a volver al Barcelona Bien, esto hay que analizar muchas cosas Dani Alves tiene 38 años Esto es un hecho y esto hay que ponerlo en contexto ¿Es una edad muy veterana? Sí, muy veterana Pero en cambio leemos todas las opiniones y todas las encuestas en redes sociales Y la mayoría, la mayoría de culés quieren el regreso de Dani Alves Entre ellos yo ¿Por qué? Muy sencillo Dani Alves no vendría para ser titular indiscutible Esto está claro Esto está muy claro Sino que vendría más bien como mentor a Serginho Dest Serginho Dest puede aprender muchísimo de él Puede aprender mucho al lado del mejor lateral que ha tenido el Barça nunca Por lo cual, esto ya sería un punto muy positivo Que Serginho Dest aprenda de Dani Alves Porque vendría para un año No puede venir antes Aunque esté libre Por no sé qué había leído Que terminó demasiado tarde ese contrato allí Que hasta enero no vendría Pero vendría para un año Dani Alves hay que recordar Que quiere jugar el Mundial del año 2022 Que es su gran objetivo Quiere llegar en plena forma Por lo cual, Dani Alves no vendrá a tumbarse No vendrá a estar relajado Y ha dicho que el dinero no es ningún problema Sabe cuál es la situación económica del Barcelona Por lo cual, Dani Alves cobraría realmente poco Dani Alves vendría por un salario simbólico Y eso es importante Hablamos de un jugador leyenda Que vendría gratis Con una ficha a la baja Porque el precio ha dicho que no es ningún problema Que el Barça no se preocupe por el dinero Como digo, creo que puede venirnos muy bien Porque Dani Alves tiene ese ADN ganador Es un competidor rato Y creo que otra vez Le metería al Barcelona Una actitud muy buena Puede ser un efecto Como Edgar Davis en su día Y lo digo de verdad Puede ser un efecto así De un ganador nato Que otra vez el Barça tenga cierta confianza Y tenga ese nivel de competir Porque Dani Alves creo que puede Hacer muy bien a este vestuario Hay muchos que dicen Que sería como muchos amigos ya Porque él se iba muy bien con Piqué Con Busquets, etc Yo sinceramente no lo veo así Yo no lo veo así Yo veo que es quizás el último año de carrera de Dani Alves Que se lo quiere tomar muy en serio Y que Dani Alves está, vamos Convencido de que quiere dejar el fútbol en lo más alto Quiere hacer una última gran temporada con el Barcelona Y hacer un gran mundial con Brasil Y luego seguramente se retiene Pero si viene gratis Y cobrando muy poco ¿Creéis de verdad que no puede Tener sitio en este Barcelona? El Barça lo que debería hacer En mi opinión Es buscarle salida a Sergio Roberto Y tendríamos a Sergiño Dest Y a Dani Alves como suplente ¿Que en algún partido puede ser titular Dependiendo del estado De forma que esté? Por supuesto que sí Habrá partidos que juegue como titular Claro que sí Pero yo creo que es más que útil Yo creo que de verdad A coste cero El Barça necesita Mentalidad como la de Dani Alves Para un año Yo lo firmo Para un año Completamente gratis Yo lo firmo Yo y la mayoría de lo que He leído por ahí Y con razón como digo Y con razón Y no es nostalgia No es nostalgia Es que de verdad Dani Alves creo que Es una posición Que el Barça no tiene tan reforzada Y que nos vendría Muy bien O sea No hay mejor aprendizaje Para Sergiño Dest Que estar un año Al lado De Dani Alves Y la actitud Con la que viene Dani Alves Me parece Muy buena Viene con ganas De otra vez Triunfar aquí Viene con un rol Mucho más secundario Viene sabiendo Que Tienen que cobrar Muy poco Y sabe perfectamente Cuál es la situación Y creo que eso es importante Si el Barça Cree que me necesita Solo tiene que llamarme Se ofrece De una manera Como digo Creo que la actitud Es buena Y nadie puede decir A Dani Alves Que es el típico brasileño Como Ronaldinho Neymar Que se tumba Que no hace nada Tiene 38 años Y ha rendido Hasta los 38 años O sea Dani Alves Es un ejemplo De profesionalidad De gran deportista De élite De ganador nato Es el jugador Con más títulos Con más títulos Y no han sido regalados Y ha triunfado En todos los equipos Donde ha estado Y en la selección Y como digo Un dato muy importante Que es como Quiere jugar Ese último mundial Lógicamente Él sabe que Con 38 años Si quiere jugar Un mundial Tiene que estar A un nivel Increíble Y sabe que Jugando en el Barcelona Y consiguiendo Un nivel óptimo Sabe que puede ir Por eso estoy convencido De que Dani Alves Lo va a dar todo Y que puede darnos Un último año Muy bueno Yo estoy convencido De ello Repito Sé que parece Una locura Que tiene 38 años Que lógicamente Hablamos que es una edad Avanzada Pero a veces No hay que fijarse Tanto en la edad Sino en el comportamiento Y cómo esté él Físicamente Y yo he visto En los Juegos Olímpicos Este verano Y Dani Alves Ha estado muy bien Y es una realidad Y es una realidad Ya no es el mismo Que antes Por supuesto Solo faltaría Que con 38 años Este igual que con 25 Está claro que no Pero Alguien piensa Que un año Gratis Diciendo que el dinero No es ningún problema No le vendría bien Al Barcelona Tener Un competidor Rato como él En el vestuario Que a veces parece Que lo que falla En este vestuario Es que no hay ese gen ganador Que muchos Aunque hayan ganado Muchísimos títulos Como Piqué Como Busquets Les falta Esa garra ¿Crees que Dani Alves No puede contagiar Al vestuario La ambición Y las ganas De competir Cada partido? ¿Crees que Serginio Dest Y muchos otros No van a aprender Del gran Dani Alves? Yo pienso que sí Y cuando él se ofrece De esta manera Porque además Claro no lo puede decir Ya había rumores Hace unos meses Y tal Pero es que ahora Se ha ofrecido Directamente Si el Barça Necesita Que me llame Más claro No puede ser Más claro Dani Alves No puede ser Y que ahora Por supuesto La decisión Será del Barcelona Será quien se lo piense Si llamarlo O si no llamarlo Repito Yo creo que no estaría mal Incluso Sería un golpe Bastante bueno De Laporta Porque volverá A generar Cierta ilusión En el barcelonismo Que ahora mismo Estamos faltos de ello Estamos faltos De ilusión Y Dani Alves Aunque creéis que no Ilusiona Ilusiona Aunque sea por un año Un año más Verlo Con la camiseta Del Barcelona Yo de verdad Que lo firmaría Aunque parezca Una locura Sé que saldría bien Lo sé Pero bueno Esta es la información Ahora por supuesto Quiero saber Vuestra opinión ¿Qué os parece Esta información De Dani Alves? ¿Queréis que regrese? ¿Creéis que es bueno? ¿Estáis conmigo De que puede aportar Todas estas cosas O creéis que no Que ya es demasiado tarde? ¿Cómo lo veis vosotros? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre Hacéis con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!